La palabra la señora diputada Alejandra Martínez. Muchas gracias señor Presidente, en primer lugar para coincidir y para compartir con las palabras expresadas por las diputadas que me han precedido y decir que ayer por una invitación de la diputada Vicky Donda tuvimos la oportunidad, algunas y algunos legisladores, de escuchar a la mamá de Lucía. Fue realmente conmovedor escuchar a Marta hablar de la ausencia de Lucía y no solamente esto, sino que también se refirió pormenorizadamente a todas las situaciones de revictimización a la que se vio sometida en muchos casos por muchos operadores de la justicia y también destacó a algunos que han actuado muy bien. Pero creo que esta situación que vivimos en Argentina y esta muerte terrible que nos duele, nos hace notar la imperiosa necesidad de una justicia con perspectiva de género. No puede haber aquí diferencias. Es necesario que como lo venimos haciendo y hemos demostrado en esta Cámara todas las cuestiones relativas a los derechos de las mujeres nos mantengan en un trabajo transversal y articulado entre todos los poderes del Estado y con la sociedad civil. Los números, los datos estadísticos reflejan que aún a pesar de los pasos que se han dado y que consideramos logros, no hemos podido revertir estos datos tristísimos. Hemos presentado algunos proyectos que tienen que ver con la necesidad de la capacitación en la justicia y también aquel que tiene que ver con una experiencia en la provincia de Jujuy, con la creación de juzgados especializados en violencia de género y que a poco de transitar nos hacen saber que es una medida indispensable. Este fallo de la justicia y su justificación son absolutamente un insulto a la lucha por los derechos de las mujeres que llevamos adelante desde hace muchos años, mujeres y varones de diferentes bloques, pero las organizaciones sociales en su conjunto, en el Ni Una Menos y en las marchas y en los paros que como en el día de hoy seguramente tendrán una amplia convocatoria. Así que hago nuestras, como parte del interbloque cambiemos, nuestro repudio y nuestro reclamo de una justicia con perspectiva de género para que no haya más Lucías. A su familia un enorme abrazo, por supuesto, y nuestra total solidaridad. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señora diputada.